la roca 91.7 donde se cae el show mario herrera a neody santos pueden seguirme en youtube por cierto impolíticamente correcto o colocar a neody santos en el buscador y van a salir todos los canales donde se cae el show que es el canal de radio por cierto así que bueno mario herrera también tiene su canal de youtube pueden colocar mario herrera y le va a salir al vuelo en youtube alofoque y joni estrella tuvieron una digamos discusión en cabina pero leve pero interesante cuando joni planteaba que ellos están donde están por la z101 como fenómeno y teo veras a lo que alofoque ripostop negando totalmente la aseveración de joni estrella y esto nos lleva no solo a un debate sino a una primicia quiero aprovechar eso para para darla pero justo antes de decir que me parece algo digamos por no usar una muletilla de interesante no pero es es algo que se puede debatir porque aquí hay un punto mario ambos tienen razón ambos tienen razón ahora mira para ir por punto definir z101 es básicamente hablar de del sentido de la oportunidad que tuvo en su momento bienvenido rodríguez al darle el chance a gente que ningún otro medio se lo iban a dar me refiero a julio martínez pozo y a euric cabral luego a gente como josé la luz y otros pero por sólo citar tres que ahí estuvo la genialidad de bienvenido rodríguez en detectar eso eso no es un mérito hoy esto mayo que voy a decir eso no es un mérito de willis rodríguez yo debo decir que y esto puede parecer digamos una herejía pero la digamos el aporte de willis rodríguez a la z101 más allá de mantenerla en funcionamiento en su punto más demandante más allá de hacer esos enlaces de hacer esos programas más allá de ser el individuo que estaba timoneando la nave pero quien tomó las decisiones que le garantizaron el éxito a la zeta fue bienvenido o sea hay que ser lo digo porque a bienvenido siempre lo hemos criticado es una persona muy difícil de dejarse ayudar pero no se puede ser mezquino bienvenido tomó decisiones en la zeta que fueron la que fueron el trampolín para que esa emisora se posicionara y eso siempre se ha dejado de lado ha sido eclipsado por el trabajo de willis el oye lo que he dicho el trabajo las decisiones más importantes de la zeta las tomó bienvenido es una realidad entonces eso por ese lado si en willis la cara de la emisora por el otro lado está coincides conmigo ahí bueno por el otro lado está en teoveras no hay que hablar mucho de teoveras digamos un maestro amante de la cuasi perfección digamos que el estándar de calidad en la radio lo impuso teoveras no creo que eso haya como que abundar mucho el estándar de calidad en la radio lo impuso teoveras entonces ella dice que estos dos elementos son responsables de que ellos estén donde están a los foques dice que no pero joni tiene razón y a los foques visto desde el punto de vista de el elemento que emigra de lo digital a lo análogo pues ahí ya entonces él hace su parte sin negar la otra si mira tengo una primicia para yo contextualizar porque no sé en la situación o desde el punto de vista que quizás joni dio esa opinión y santiago habría que contextualizar eso sin embargo basándome en lo que tú la introducción que tú haces yo entiendo que joni está un poco está fuera de contexto en esa opinión porque porque ella podría decir a los programas de radio o a las radios per se que están donde están al día de hoy que sabe que las emisoras de radio se mantienen en el gusto popular en muchos programas muchos espacios muchas emisoras con buena inversión gracias a bienvenido y a teo eso yo se los compro ahora el hecho de que ella lleve eso inclusive al tema por ejemplo de santiago a los foques ella desvirtualiza las cosas o no las comprende no las comprende si no las comprende porque sabe que joni es una figura de los medios tradicionales ella ahora es influencer en las redes tiene muchos seguidores porque joni estrella es una estrella una muchacha con mucho talento buena moza bien muy preparada para los medios pero ella viene de los medios tradicionales entonces ella incursiona en los medios actuales digitales como figura ella viene siendo una figura se mete ahí en esta cantidad de muchos seguidores y le verifican la cuenta y tal ella no nació ahí en las redes a diferencia de santiago a los foques a los foques como tú bien señala al principio en tu comentario viene de los medios digitales a los foques no viene de la radio no viene de televisión no viene no fue camarógrafo en un programa no fue dj en una emisora a los foques no viene de los medios tradicionales a los foques viene al revés a los foques viene de lo digital a los foques viene con su edad de los milenial montado en la utilización de los medios digitales a través de internet a través de la tecnología que los medios digitales y las redes sociales se imponen en el tema de la inmediatez de la información y de las noticias y de la opinión pública tú sabes que la comunicación digital se impone a diferencia de los medios tradicionales que ya estaban impuestos que eran los que dirigían la opinión hoy en día eso ha cambiado entonces santiago a los foques cuando entra a las radios ya santiago era figura ya santiago estaba era popular ya santiago tenía un espacio ganado a través de los medios digitales él da el paso hacia la emisora él da muchas versiones que le gusta la emisora la radio y tal yo no creo que sea por eso yo entiendo que es una estrategia de él de movilizarse por el tema de el estatus social que da tener influencia y la relación de poder que da tener un espacio en una emisora ¿entiendes? con los poderes fáticos tradicionales entonces no es verdad no corresponde con la verdad el planteamiento de Honey que gracias a Teo y tal están la gente de los medios digitales eso no es verdad porque a nivel mundial la comunicación digital las redes sociales los medios sociales vienen imponiéndose en el tema de la opinión pública porque esas redes sociales democratizaron la comunicación le permitieron a los de abajo responderle a los de arriba y esa ola se impuso en los medios tradicionales al contrario los medios tradicionales han querido mantener una élite y un estatus alejada de los medios virtuales que se le impusieron de tal manera que ellos han tenido que meterse en ese formato ¿por qué Santiago ha sido exitoso? porque Santiago consume ese formato vive ese formato Santiago viene de los medios digitales de las redes sociales entonces él habla ese lenguaje a diferencia de otros que se han adaptado que hablan los dos idiomas como Honey Honey conoce y trabaja de los medios tradicionales y se ha incursionado en lo digital pero Santiago es totalmente digital totalmente redes sociales plataformas digitales y ahora se está metiendo en los medios tradicionales entonces los medios digitales no es por el exacto en la evolución natural de la comunicación sí primero radio y televisión la prensa escrita y después viene lo digital en la historia de la comunicación bien uno depende del otro pero el tema de la imposición ahora aquí en la República Dominicana no es verdad que los medios digitales son gracias a los medios a la radio y la televisión todo lo contrario los medios digitales vinieron a imponérsele a los medios tradicionales déjalo ahí porque me parece que es el mejor contexto para la premisa que voy a dar mira hay mucho recelo desde hace un tiempecito con la figura de Santiago Matías ya no como el individuo que tiene un programa de radio ya no como el elemento influyente en la música urbana porque Santiago Matías encendió el botón del pánico en el momento que se cumplió el pronóstico que di en el año 2019 de que él estaba obligado a comenzar a hacer comunicación política comunicación de impacto social dada la masa que tenía la plataforma etcétera había que sacarle provecho a eso económico y a nivel de peso influencia pero no creas tú por lo mismo que has dicho Mario que has escrito de que los dueños de medios convencionales en nuestro país se iban a quedar de brazos cruzados viendo como Santiago Matías se adueñaba de todo y le comía los caramelitos eso no va a ser así entonces hay una serie de cosas o situaciones que rondan el entorno que rondan la biografía de Santiago Matías que sólo él sabrá si son ciertas o no entonces hay un asunto y esta es la primicia que voy a dar voy a usar hablando de cosas urbanas y cosas se pusieron para Santiago Matías se pusieron oye la palabra se pusieron para Santiago Matías pero para mí estaban puestos hace tiempo tú me dices ahora categóricamente se unificaron unos poderes se pusieron pero estoy hablando buen punto cuando dices poderes fácticos porque no estoy hablando de empresarios no estoy hablando de dueños y gerentes de medios que ya buscarán el apoyo de empresarios no sé pero dueños y gerentes de medios que ya se han programado han asumido que no pueden dejar que Santiago Matías siga adueñándose de todo porque es como tú dices el tema de la imposición de lo digital a lo análogo yo mismo tengo un conflicto porque ya he comprendido que no es conveniente que lo digital desplace totalmente a lo análogo eso no es conveniente pero al mismo tiempo veo lo que tú describes de cómo estos medios análogos todavía pretenden venderse a sí mismos como la última Coca-Cola en el desierto y cómo todavía a pesar de lo que está pasando siguen a puertas cerradas con talentos nuevos aunque yo diría a esta gente miren no se preocupen por eso porque si ustedes hacen dinero en Facebook y YouTube les va a ir mucho mejor así que así que no se enojen porque les cierren las puertas o sea no se enojen porque haciendo dinero en YouTube y Facebook les irá literalmente hablando por lo menos 20 veces mejor a nivel de dinero o sea que alegrense y denle para allá con lo otro pero a pesar de todo eso la realidad es que lo que te digo bueno no deberían dejar de existir la radio la prensa escrita y la televisión que sus contenidos se pasen en medios digitales perfecto lo veo muy bien pero que no desaparezcan ahora dicho esto estoy revelando aquí que le han puesto para que ustedes me comprendan y le han puesto precio a la cabeza de Santiago Matías 30 segundos para definirlo antes de pasar al próximo tema oigan lo que estoy revelando le pusieron precio a la cabeza de Santiago Matías y han comenzado a investigarlo para ver que le encuentran a ver si por ahí en buen dominicano le arrancan la cabeza y ch y y y y y y y y Gracias.